103.9 en Guarenas, Onda 100.9 en Valencia, Onda 105.1 en Margarita, al mejor estilo, Circuito Onda, Onda. Venezuela pasa a la final de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, estuve ayer allí en el Estadio Monumental Simón Morívar Arrinconada, fue súper emocionante el juego y lo que se vivió ayer allí cuando Venezuela, que es el anfitrión de la Serie del Caribe, pasó a la final. Y tengo a Héctor Cordido, periodista deportivo especializado en béisbol, buenos días y bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, Shirley, un placer saludarte, espero que todo esté bien, que hayas disfrutado tu visita. Bueno, un poco trasnochada, tú sabes que yo hice el primer lanzamiento del juego con Colombia, oye, como que le traje suerte, voy a pensar así al equipo, y entonces pasaron a la semifinal y ahorita pasaron a la final, ¿qué te parece? Bueno, que deberías ir hoy, así de simple. Bueno, voy a tratar de ir hoy al estadio para, bueno, ver si finalmente Venezuela se titula campeón de la Serie del Caribe. Bueno, ¿cómo has visto al equipo? Definitivamente que se ha hecho distinto como para que lleguen a la final, ¿no? Tomando en cuenta además que somos los anfitriones. Sí, bueno, mira, el equipo en líneas generales ha estado bien, ¿no? Uno quisiera que estuviera mejor, por lo menos estos dos juegos contra Colombia, uno en el papel pensaba que los juegos podían ganarse más o menos cómodos, ¿no? Mira, los dos partidos se decidieron por dos carreras, ¿no? Entonces, tal vez, como uno vio lo que fue el equipo del Caracas en la temporada regular, la explosión ofensiva que tuvo ese equipo, no solamente durante la temporada regular, en round robin, la misma final, uno aquí, pero no, hay que estar claro de que los rivales son diferentes. Esta vez son equipos con un mejor picheo y entonces la Serie no es tan fácil como uno la veía, ¿no? Pero el equipo en líneas generales ha estado muy bien, sobre todo el Volpen ha estado maravilloso. Lo de ayer fue impresionante de Anthony Vizcaya para cerrar y acabar con la partida. Entonces, bueno, mira, lo único que uno le puede angustiar un poquito es que hoy esos lanzadores relevistas han tenido actividad durante tres días consecutivos, Ricardo Rodríguez, Anthony Vizcaya, Miguel Sokolovich, pero hoy el equipo venezolano va con Eric Leal como abridor, es el que le dio seis episodios en blanco ante precisamente República Dominicana el domingo pasado, y bueno, nuestras esperanzas están cifradas allí en ese brazo de Eric Leal. Sí, ahora, ¿cómo está preparado República Dominicana? ¿Rival difícil? Mira, se convierte ahora en un rival súper difícil, porque mira, los dominicanos históricamente han sido equipos de esos que cuando se prenden, oye, qué difíciles son para ganarle, de verdad, o sea, pareciera que hay algo que de repente les toca y se prenden, y ellos después de la paliza que les dio Colombia, porque Colombia les ganó a ellos por una paliza, bueno, el penúltimo día en la parte regular de la Serie del Caribe, y bueno, mira, y uno hasta cierto punto pensaba, cúchale esta cosa, pero el capricho de los números lo llevó a jugar contra Curazao el último día, y los números le daban que con ganarle a Curazao ya clasificaban, y bueno, y resulta que ganaron cómodamente a Curazao, y Venezuela, que tenía mejor récord que República Dominicana, oye, se las vio angustiosamente para ganarle a Colombia primero, clasificar y después anoche otra vez, y ayer volvió a ganar cómodamente a República Dominicana a México. Bueno, veremos qué ocurre, en todo caso, como me dices, un equipo sólido para enfrentarse con República Dominicana. Mira, decir que vamos a ganar es un poco irresponsable, decir que vamos a perder también sería irresponsable, es un juego que realmente no tiene, no tienes cómo, con qué argumento decir, mira, se ve muy superior este a otro, es un juego sumamente parejo, porque el pitcher de República Dominicana, porque coincidencialmente, los dos fueron los que se enfrentaron el domingo pasado, en el juego ese, que ha sido el mejor juego de la Serie del Caribe, el de República Dominicana-Venezuela, que ganó Venezuela dejando en el terreno con un batazo de rondón a República Dominicana, bueno, fueron seis cinings en blanco de César Valdés, que fue el abridor de República Dominicana, y seis cinings en blanco de Lleal, entonces, es un juego muy, muy complicado, muy difícil, pero también es difícil para los dominicanos, ojo. Bueno, vamos a tener la esperanza que Venezuela se quede con, bueno, con la victoria en esta Serie del Caribe, que además somos anfitriones en una, lo que ha sido pues la Serie del Caribe en un estadio realmente increíble, como lo es el monumental Simón Bolívar, allí en la rinconata, agradezco mucho Héctor, que te hayas parado tempranito, después de haberte trasnochado. El tema de mi corazón, sí. Sí, sí, yo estoy igual, te digo, si me ven la cara, pero ha valido la pena, la verdad que ha valido la pena. Te mando un abrazo, Héctor. No, y mire, hay que recordar algo rapidito, Chilo, y vamos a enfrentar a República Dominicana, que está representado por los Tigres del Licei, que es el equipo que históricamente ha ganado más series del Caribe. Así es. Entonces, compromiso complicado, pero vamos por el tricampeonato de los Leones del Caracas hoy. Te digo que la energía que se vive dentro del monumental es maravillosa, están puestas las condiciones, al menos de los espectadores, ¿no?, para que gane nuestra selección Venezuela en esta Serie del Caribe. Te mando un abrazo, Héctor. Vamos a... Igualmente. Bueno, voy a ver, vamos a pensar a ver si me da el cuerpo para estar en la final. Ya nos veremos, o si no hablaremos, sin duda alguna, el día lunes. Te mando un abrazo, Héctor. 7 y 17.